¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto... Europa Universalis 4 Volvemos a nuestro mundo con Gran Bretaña, teníamos cosas que hacer, pero una cosa que tengo pendiente Si os acordáis teníamos a Oliver Cromwell como el dictador de nuestra Republican Dictatorship Y he estado investigando y resulta que este tipo de gobierno funciona de la siguiente manera Cuando se muere el dictador, si tienes por encima de 50 de tradición republicana Te haces una república y si tienes por debajo te haces una monarquía Con lo cual, como queremos ser república, vamos a tener que mejorar el tema del gobierno Cosa que no nos deja ¿Por qué? Pues no tengo ni pajolera idea Quizá no se puede y solo se pueda por eventos Lo cual es una putada, pero bastante importante Ahora hay que ver En fin, el principal motivo para el que queríamos ser república realmente era coger plutocráticas Cosa que ya está ¿Cuesta 200 subir el gobierno? No, no No me acuerdo Vamos a hacer lo siguiente, que sería Llamar a la dieta Y no puedo porque es en el 42 Vale, no pasa nada No falta casi nada A ver, problemas en el paraíso indio Teníamos también problemas aquí, si os acordáis Bastante serios Así que vamos a poner esto aquí Creo que nos habrá atacado porque está dañado este ejército Pero este señor Vamos a ponerle un general Recrutado Porque va a tener que ir también para el otro lado Así que bueno, en fin Vale, esta gente para acá Se acabaron los genízaros para los otomanos Pues bien pronto, la verdad Van a pasarlo bastante, bastante mal, creo Y Metua, ¿dónde está? A ver, ¿qué es esto? Vale, esto lo vamos a hacer ya, a ver si A ver, más casar Yo creo que ya, ¿no? Ya se acabó la tontería Venga La gente se enfada, pero me da igual Ahí está Y esto son Dos provincias, ¿no? Es más casar Para igual le podemos quitar esto Le podemos quitar esto Y le podemos quitar esto Y le hacemos el núcleo Y palombo Lo hacemos así Lo podemos quitar esto Lo podemos quitar esto Y esto en este caso también Fuera Y tenemos una sobre extensión muy majita Del 81% Vale Tú, vente para acá Ahí están los núcleos que nos faltaban Perfecto Perfecto Y vamos a ver Aden Aquí queríamos que fuera para el sur Perfecto Aquí va para acá Aquí para acá Y aquí pues todo lógicamente tiene que venir para acá Vale Recordemos que estamos intentando hacer aquí Una Interesante aportación En forma de 50 barcos ligeros Pero bueno A ver Se la han metido a Bamanis Perfecto Tom Vamos a venir aquí Se vuelve a hacer una coalición contra Milán Va a suponer que nosotros entremos en guerra Porque Milán era nuestro aliado Si os acordáis Aunque también está aliado de Francia O sea que no creo que Que estalle Vale Más cositas Este ejército Ya no haría falta para nada Tidore Se rinde Con lo cual Lo siento mucho Pero Como estamos ahora de 59 Vale Se irán Maldivas y demás Y yo quiero Baja Almera Manila Sula Ternate Tidore Es un 87 Pero un 33 solo de sobre extensión Que no es mucho Me das esto Esto no me interesa Esto tampoco Y ya está Vale Pues listo Vale Vamos allá Lo primero Este señor Aquí mismo Y ahora vamos allá Tenemos Esta Que hacemos así Esto fuera Y esto también Y esto para adentro Manila Lo mismo Esto Y esto Payute No me interesa Fernate Ahí está Esto Esto fuera Esto fuera Y eso también Y por último Tidore Que sería Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto Y esto Vale Se nos ha enfadado esta vez Luisiana Vale Pues vamos para Luisiana Luisiana A la cual Habíamos dicho Que íbamos a mejorar Estas de aquí Así que Cinco Y esto ya está en cinco Podríamos mejorarle Nada De momento nada Ahí está Vale Y como estoy harto De estas dos Lo que voy a hacer Es dársela de una maldita vez A México Cuando acabe esta guerra Para eso Luisiana Tiene que acabar la suya Así que A esperar Vale Tú Mata a estos Tú Mata a estos Tenemos ahora una sobre extensión Del 93 Ahora Bajar un poquito Cuando podamos Con estos Pero bueno Vamos a subir Esto al 2 Tenemos esto Vale Y tenemos a Nistapi Que es Esta de aquí Y que En teoría Es de Alberta Perfecto Ponemos por arriba Hay que hacer estas dos Recuerdo Por si acaso Y esta cuando acabe Que será ya Pues hará esto Vale Tenemos otro Comerciante Porque Hemos conseguido sacar Los de Filipinas Así que Bien ¿Dónde va a ir este comerciante? Pues yo creo que La propia Filipinas Vale Va mal Y se está petando Sacamos La de Maldivas Aquí Esto no me interesa Para nada Vale Esto está bien Este Que se pongan Anti-rebeldes Vamos a ver ¿Dónde diablos Tenemos ahora A los rebeldes? Separatistas de Tidore Que serán ahí Vale Particularistas Británicos Y separatistas De Guajarat Que de estos Se va a encargar Este tío Así que sin problemas Estos señores De momento Lo que vamos a hacer Es quitarles al general Montarlos aquí Y estos Se van a ir a Ijebu Para tenerlos por aquí Eso es Esta gente está Sin subir Pues muy bien Nueva misión Entrar en China Que lo veo Bastante complicado O seguir por la India Que también La verdad es que Lo veo complicado Vale Misión afirma Padganca Con alpajalo Perfecto Con lo cual Nosotros A ver Tú tienes Paz blanca Hasta Noviembre del 54 Si yo firmo Paz blanca Y porque tú tienes Noviembre del 54 Bueno pues Si yo Pues puedo Pedir paces Hasta el 54 48 Sigue siendo 48 Pues 48 Y tú Hasta el 54 Y tú hasta el 54 A la pajo Hasta el 54 Pues no entiendo Por qué Pero bueno Vale Esto es para acá Los de Gujarat Volven a salir Para aquí Y se nos enfada New Foodland Bueno pues nada A ver tú Esto Vamos a intentar Evitarlo Arreglado Vale Lógicamente ahora Por aquí Va a estar complicado Declarar guerras Porque se nos va a saltar La coalición Así que me parece Que el objetivo Lo primero Es poner a alguien aquí Con México En este caso Y el objetivo Creo que va a ser Esta gente de aquí De Cafa Mientras que Estos de aquí Se ponen Al general este De Krongel Y que vengan De momento Aquí A Kutz A ver si podemos Acabar con estos tíos Vale ¿Cómo va la construcción De... ¿Revuelta en Tortuga? Bueno Para esto No es problema Esta gente ¿Qué está haciendo? Proteger el Caribe ¿Por qué no lo está haciendo? Vamos a ver Esta gente está Teóricamente Protegiendo el Caribe Pero no lo está haciendo Lo cual No entiendo Parece absurdo Esta gente San Lorenzo Vale Esta gente Vale Vale Y vale 57 Somos un poco subnormales O muy subnormales ¿Cuántos transportes hemos hecho? Vale Hemos hecho 60 transportes Bueno Pues ya tenemos transportes Para hoy Para mañana Y para toda la semana Pues vamos a hacerle Dos ejércitos De modo que venga aquí Nos caben 60 Ks más ¿No? Bueno Justos Y lo que quería yo Era realmente Hacer comerciantes Comercientes Uno aquí Y otro aquí Y el otro ejército A ver Tenemos uno aquí Tenemos otro aquí Tenemos otro aquí Podemos llevarle Por ejemplo A la India A lo mejor Vamos a llevar Estos aquí Estos Que se monten Y se vengan Aquí Y aquí vamos a hacer Otro ejército Tranquilamente Aquí No podemos Porque no tenemos Manpower Vale Pues cuando tengamos Manpower En fin Vosotros os ponéis En antirrueles Vamos a ver si podemos Con ellos Espero que sí Y por cierto Tenemos alguna política Que nos interese Pero realmente Solo dinero Así que de momento No Vale Vamos a poner estos aquí Y que Cacen todo lo que hay Por aquí Esto lo podemos hacer Esto lo podemos hacer Vale No tenemos guerra Así que vamos a darle Estas dos malditas provincias A México Que me tiene De los nervios Se llaman Payute Y Hopi Eso es Y tenemos que traer Algún tipo de colono Para hacer Estas fronteras Porque también van a hacer Falta Así que cuando este Acabe Pues ya tenemos Aquí Ya tenemos Aquí tareas Más cositas ¿Dónde están Nuestras colonias? Aquí Solo tenemos Sula y Metua Sula supongo Que estará a punto De acabar Que es esta Metua es esta De aquí Así que bien Francia sigue Por ahí liada Y Podría ser Un buen momento Para decirle A México Que ataque A México Francés Quizás Nos reservamos Esto Pero vamos adelante No 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 me voy a arriesgar Porque no Vale Vamos a ir sacando Unos buenos núcleos Que nos van a venir Muy bien ¿Cuándo acaba La trigo Con esta gente? En el 50 Faltan 7 años Malwe Malwe Está liado De Bengala La verdad es que Bengala Me da bastante Miedo Ahora mismo Bastante Bastante Miedo Bamanis Está en la mierda Esta gente Está liada También de Bengala O sea Realmente Lo que tenemos Que hacer Es atacar A Bamanis Más que otra cosa Y esto también Está con Bengala Me cago en la leche Vale Vale El resto Es chino Todo ¿No? Correcto ¿Cómo diablos Le hacemos Frontera China? Va a estar complicado A ver Vamos a ver Vale ¿De dónde está Alejandro Que se supone Que tenía que estar aquí? No lo está Vamos a traerle Hay que hacerle Alguna frontera A China Para que explote Por sí misma Y luego ya Luchar contra ella Pero no está Nada nada fácil Así que va a estar De hecho Casi imposible Vale Misión cumplida Esto Se veía venir Y Sula está Pero no nos da nada En fin Esto Hay que hacerlo Y no me deja No me deja Por algún motivo Que desconozco Con lo cual Nos vamos a convertir En una república Normal Ya somos el máximo Así que Como no nos hagan eventos Pues no vamos a poder Hacer nada O igual Pues nada Terminamos esto Y a ver si nos da Mira Nos da esto Que nos viene bien La verdad Está bastante bien Y podríamos incluso Coger este Que realmente Es el día De Settlers No es mucho Pero no está mal Tampoco está mal Y para seguir colonizando A un buen ritmo Quizá Quizá venga bien Por cierto Hablando de colonizar A un buen ritmo No estaría tampoco Descabellado Hacerlo en tijera Es decir Poner uno Y el otro no Y este no nos lo ha dado Supongo que porque está En la zona colonial Ya de los otros Esto no ha dicho Que nada Majapajit ¿Cómo está aquí De coaliciones? Majapajit Le ha sudado Los huevos Por lo cual Es bastante probable Que lo que nosotros Le hagamos a ellos También se la suda El resto Pero bueno Vamos a Vamos a esperar Aquí nos pide Que hagamos Sula Sula que es Esta No, esta no Sula Sula es esta Pasamos esto Y listo ¿Qué rebeldes tenemos? Tenemos Independientes De Brabante Estos no parece Que tengan Demasiado interés Maldivias Maldivias Maldivas Pero bueno Esto tenemos aquí Alejarse de todo De aquí Que no debería Tener ningún problema ¿Qué tal vamos De manpower? No lo suficiente Para ser un ejército Supongo Un ejército De estos Necesita 16 casas Así que todavía falta Vale Pues conseguimos Además el tema De las especias Y los franceses Han fundado Las compañías De las indias ¿Dónde han venido Los franceses? Perros Aquí están Es difícil Luchar contra los Chetos de la AIA Para colonizar De distancia Porque tiene unos Muy grandes Pero bueno Es lo que hay A ver Tú vente aquí Y cuando acabe Se ataca aquí Vale No queda Mucho Quizá no podemos Porque todavía No podríamos tenerla Porque esto Se desbloquea Con el 20 A lo mejor Es por eso Esperemos que sea Por eso ¿Cuántos años nos quedan? 42 Esperemos que dure Dame esto Y esta gente Sigue aliada De Etiopía Vale Vale Metua Habíamos dicho De hacer Una colonia En concreto No sé dónde Se me ha olvidado Completamente Pero bueno Vamos a Vamos a unir esto Con Sudáfrica En cuanto podamos Y de hecho Lo que vamos a hacer Es meter aquí Ya en doble ¿Qué quiero decir Con doble? Que cuando llegue Este colono Lo quitamos Y pues lo ponemos En otro lado Que sí que nos cuesta más Pero es que el dinero Ahora mismo Pues no creo Que sea un problema ¿No? Vale Núcleo más que hacer Relovaciones en Brunei Ya ves tú Tenemos aquí Dos ejércitos en Europa Y este Pues en breves Deberíamos tenerlo Habilitado En cuanto podamos Esta por cierto Está en Sí De dos maneras Podríamos hacer una cosa ¿Qué es? Este está Este también Perdón Este también En Malacastán Y aquí también Vale Y en Filipinas También Perfecto Lo he dicho Va a ser muy muy complicado Entrar en China Así que tendremos que empezar Por la India Luego cuando tengamos toda la India Pues lógicamente Lo de China Va a ser Un chiste Vamos a empezar a hacer Algunas factorías más Que podemos hacer Por ejemplo Estas Y ya está Aquí una de tintes Y también Ahí tenemos un par de telas La India La rica India Aquí tenemos también Un poco más Y por aquí Pues vamos a tener Un montón De esto Y además En las provincias Concheto De las que ya hemos hablado Vale Por aquí También tendremos Bastantes cosillas De las que sacar rendimiento Vale Pues nada Volvemos a Europa Donde creo que No hemos deshabilitado Nada No hemos deshabilitado Nada Aquí este Tiene los dos límites Le factoría O sea Le factoría Le faltaría esto Aquí Tenemos esto Vamos a poner límite Aquí Ya tiene límite Así que No nos queda otra Que hacerle esto Aquí límite Y aquí Límite Vale Aquí Límite Por aquí Límite 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 En la India Supongo que Prácticamente Todo tendrá Trabajo Ya veis Si es que Toda esta zona Está muy bien Y aquí Como no podemos Hacer nada más Podemos hacer factoría Aunque sea una mierda Pero bueno Algo es algo A ver Aquí Para que no nos pida Otra vez Que qué hacemos Vamos a darle Lo que sea Aunque sea Comercio Yo que sé Pues poner algo Comercio No se lo quita Todo Este ya tiene comercio Ya tiene todo Pues yo que sé Pues esto Aquí ya tiene También todo Comercio Este está Aquí Producción Aquí ya está Vale Por aquí Está Este está haciendo núcleo Este está Este Límite Este está haciendo núcleos todavía Aquí ya está Y en Manila Están núcleos Vale Pues vamos a ver Si podemos sacarle Algo a Mahapahit No sé cuánto desarrollo Tenga estas zonas Tenemos aquí Un 32 No vamos a poder Coger todo Creo de una guerra No nos interesa Así que vamos a coger Este área A lo mejor Sí No sé Ya veremos Y además Es que vamos muy bien Realmente vamos Muy muy bien Es cierto que le estamos Metiendo fuego constante Y bueno Tener un nivel 3 Siempre Pues es Lo que tiene No Pero En fin Vale Aquí va a llegar En 139 días Estaremos más o menos Pendientes A ver si podemos Y Mientras tanto Misiones Rival de nuestro rival Llevarse bien Con Marruecos Aquí tenemos Un 12 No me interesa No está algún Diplomático En eso La verdad Bueno Austria Ha desaparecido Casi por completo Porque ahora Supongo que Voy y me hace Comerá lo que falte Es curioso Esto de Túnez Vale Pues ese Control de la sal Está muy rico También Muy muy rico Y Bueno Aquí en el futuro Probablemente lo que hagamos Sea algún tipo De protectorado Hacer Por ejemplo Akazembe Protectorado Cosa que No podemos Así que sería Esperar a que se lo coma Todo Y hacerle protectorado Vale Uff El control del acodón Eso está Muy bien Porque nos da Más comerciantes Que siempre está bien Vamos a hacer aquí Y las Y aquí en coño Le estamos haciendo Ah Estamos haciendo La cafa Vale Pues vamos a ver Que desarrollo tiene De toda esta zona Bajito El objetivo Podría ser El control de Kilwa Además es oro Si pudiera Si pudiera cogerle Todo eso Pues estaría muy bien Así que Vamos a coger Kilwa Y Vale Vamos a quitar esto Y vamos a empezar A preparar ejércitos Vamos a esperar A que se vayan Estos rebeldes De Maldivas ¿Qué nivel de tecnología Tienes? El 19 O sea Estás bastante top Porque estamos en 19 Vamos a esperar Al 20 Vaya Vale Este ya está Fuera Y para acá Estamos saltando Ahora A 210 anuales Está muy muy bien La verdad Muy muy bien No nos podemos quejar Aquí me gustaría Hacer lo mismo Pero no puedo Así que Lo que vamos a hacer Es venir para acá Y tirar por aquí Quitamos este Y vamos por aquí A ver Aquí tenemos Tregua Hasta el 54 Noviembre del 54 Para poder incluir A Luisiana Y que le quite todo esto La otra opción es Si llegamos hasta aquí Que no creo Pues darle algunas O lo que sea No sé Porque tiene que coger Recordemos Esta 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 Y estas también Bueno Esta no haría falta Se la podemos dar A A NewFuldance Si conectamos con ella Así que bueno Tenemos demasiados puntos Admin Además nos dan Esta habilidad gratis Que es lo que pensaba Gastarla Con lo cual Volvemos una vez más A Inglaterra O podríamos simplemente Sacar esto Pero no Vamos a sacar Inglaterra Y vamos a desarrollar Un poquito Que hace tiempo Que no lo hacemos Y recordamos Que teníamos Esa misión Todo Inglaterra Mejorada Vale Todo está Con 5 Vamos a subir Londres Por ejemplo Al 20 Y así pues Tenemos 20 10 10 40 Que bueno No está todavía En 50 Pero no lo estará Dentro de mucho Vale Pues Vamos a ver A ver Influencia Para Burgueses O para Nobles Vamos a coger Para nobles Pero los burgueses Luego los tenemos Más fáciles Vamos a coger Para burgueses Estas Siguiente objetivo Hemos dicho Que vamos a atacar A estos tíos Pero para eso Voy a necesitar Este ejército De aquí No podemos Hacer mercenarios Suficientes Vaya Pues ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Vamos a preparar Entonces El ejército De la India Que venga aquí Vamos a preparar También El ejército De Siak O de De Sumatra Que venga aquí Y este ejército Pues que venga aquí Yo creo que con 90k Va a ser suficiente No lo tengo Tampoco muy seguro Pero creo que sí A malas Lo que vamos a hacer Es este ejército De aquí Nos lo vamos a llevar A África Y esta flota Nos la vamos a llevar A Europa Vale Piegan Terminado Perfecto Hemos mandado Este aquí Así que El siguiente Como no podemos Hacer por aquí Aquí Creo que ya no queda nada Efectivamente El siguiente Podríamos traerlo Hacia aquí Vale Pues la guerra Pues la guerra contra Etiopía Y contra esta gente Va a ser en el próximo capítulo Lógicamente Aquí Vamos a poner Quizá El tema del Harsman Treatment Y qué tal estamos De No sé Bueno no está mal del todo Espero que os haya gustado Este capítulo El próximo creo que va a ser Un poco más movido Con esta guerra Contra Kafa Y Etiopía Y nos vemos Chao Chao